Al que sí voy a invitar a mi fiesta es al Dr. Enrique Barragán. Bienvenido, doctor, de Nueva Cuenta. Él es oftalmólogo de Ocumet. Para platicarnos de los avances médicos que existen actualmente, que son impresionantes, doctor, con el ASIC. Sí, la verdad es que antes podíamos corregir únicamente para ver de lejos. Y lo seguimos haciendo con mucho gusto. Pero desde hace dos años a la fecha, introducimos en Ocumet un software que se llama Supracore. Y esto nos permite poder corregir tanto de lejos como de cerca. Entonces, todos los pacientes mayores de 40 experiencias en la vida, así les digo yo, que batallan un poquito para leer. Para ver el celular, la computadora, un libro. El menú, el tablero del carro, el clima. Todo ese tipo de actividades que después de cierta edad ya no podemos realizar más que con gafas. Ahora lo podemos hacer con Supracore, que es una técnica de LASIC modificada. Y la recuperación es al día siguiente. Entonces, somos candidatos todos aquellos que de repente tenemos un libro y se pone uno de los lentes. O vas a buscar un teléfono en el celular y te pones los lentes. O todos aquellos que traen bifocales, que traen lentes para ver de lejos y de cerca, con Supracore. Si el paciente es candidato, hay que hacer exámenes previos, obviamente. Pero esos pacientes que batallan para lejos y cerca, que traen bifocales, pudieran potencialmente ser candidatos a Supracore y quitar para siempre tanto de lejos como de cerca los lentes. Y bueno, LASIC también para miopía, hipermetropía y astigmatismo. Pero eso que usted está diciendo, me encanta de verdad, doctor. La recuperación es muy importante. Es una técnica LASIC modificada, de tal manera que la recuperación es exactamente igual como si estuviéramos operando un paciente de 20, 25 años y al día siguiente se pueden acoplar otra vez a sus actividades normales. Qué emoción, doctor. Ya no tenemos que cargar con los lentes. Ya no hay que cargar con lentes. Qué amable, doctor. Le agradezco muchísimo. Llame, llame de inmediato. Y nosotros nos vamos hasta Houston con Lupita Elizondo.